Lo único rosa de esta película es el vestido. Estas damas en guerra vienen con todo. ¿Quieres asistir a la premiera exclusiva? Es muy fácil, solo tienes que seguirnos en Twitter. Arroba Tamarola. Arroba Yuvana Montalvo. Arroba Jovizo Aguirre. Y arroba damas en guerra. Estaremos anunciando las trivias y concursos por Twitter, donde tú y cuatro amigas podrán ganar las entradas. Ese día tendrás la oportunidad de llevarte un boceto diseñado por mí para tu vestido de novia y el de todo tu cortejo. ¿Qué estás esperando? Únete ya a estas damas en guerra.